muy buenas a todos aquí estamos en reba inicial y acá en un nuevo episodio de divisiones online vamos a coger argentina que lo dijo gabriel números vamos a ver porque pagamos un poquito con argentina no así que hay que aprovechar al máximo los 300 y pico que pagan porque necesitamos 2000 y tenemos ya 600 y pico por haber ganado con que fue con boca si con boca con boca pues sí ahora empezamos bien venga venga que jugamos en casa hay que regalar más vale contra quién jugamos en el barça ojo ojo madre vale no compañero no se mueve oza boneta gol busco bueno ya le voy a cuadrar sacarla pero no buena venga que buena messi vamos messi para el típico gol de besi si se acuerda con el reloj e incluso como probar esto madre mía que pasa voy a pasar profundidad se veía ojo es ya no se veía que buena vamos está solo está solo ay qué buena qué buena buenísimo quería recortar antes pero va a pegar la emoción a ver lo malo va a ser jugar con el equipo después después de jugar con esto lo dice la argentina después tenemos que jugar creo que un equipo de una estrella algo así la gente está mucho madre mía pero estos lagazos bueno sabía desmarcar la arriba madre mía no sé que me han dejado solo pero salido o sea ya el primer paso ahí abajo yo creía que era fuera de juego de lo solo que me había quedado y ahora si le pasaba el que venía detrás que la máxima lejos no tiene animar puesto ahora algo ha tocado ahí abajo busquets un poco ahora lo ha cambiado por xavi madre mía quítate a xavi puntenieta o sea que lo está subiendo a todos un poquito necesita a mes y un poquito no lo ha puesto vamos fuera del campo no sé es lo que él cree que está fallando y está fallando gente arriba no atrás sabe pues piqué atrás ahora venga vamos a ver qué tal los cambios de rival ha hecho cambios de jugadores pero bueno se ha subido al equipito un poco y a ver qué buena si se le ha puesto hace media hora el estero triángulo no no le da a rematar hace media hora pero que va pegando los tirones increíbles y al final tiene que entrar de rebote bueno 3-0 la primera parte no está nada más no me ha dejado el partido he hecho y dominando sale con todo de quita xavi y meta neymar ahí arriba a ver si está en la clave ya no la tecla que tiene que pulsar para ganar madre mía que la gato tío ojo le iba no fue suave pero da igual sacamos perfecta madre mía vámonos vamos messi vamos voy a remate de cabeza una puta mierda tendría que haber tirado con messi es que la ha dado sin querer parecía que no quería darle yo creo que ha echado la cabeza para atrás para esquivar y le ha pegado en la cara el punto madre mía messi no ha chetado como han dicho es que no le estoy dando cerregates y me lo he llevado tirando recto tirando recto no sé si se ha hecho caño que él yo solo sé que lo ha traspasado se la lleva por delante te vea ahí de enfrente y te da el paseo como debe ser madre mía es que está todo el día solo messi digo madre mía cuánto lleva ya meses no sé pero siempre que hacen la pared se queda solísimo sí o el pit al rat como bala mira pero qué coño tengo que hacer esto que tengo la defensa es retrasado piqué yo también tengo a messi por qué no se lo merece hoy ha estado de verdad madre mía cheto perdió al cabrón vamos ya estaba solo messi en verdad yo me he tirado recto me había con los pelotazos a suave y tú a el chofer pero yo es para sacarle de una vez de ahí qué buena qué buena se viene el brazo y ahora la tira afuera el más fácil del mundo mundial tienes que haber amagado para adentro como tirar la otra vaselina se me saca el porteo torrano ¿saca pipa? bueno no o si quieres estoy por abuelo ahí viene el piqué cortando oh de maría no se la pipa vamos pipa madre mía ¿qué autopase no? ¿qué autopase se ha hecho? se hace un autopase y volita el porteo torrano lanzando se lo han visto sí hubo reaccionado al cabrón el bravo madre mía sí que es en montaña de jugadores ahí pegándose todo el rato qué buena qué buena qué jugadita vamos pipa me saca el portero pues en un triángulo y el pipa rematando madre mía o sea ha prohibido cogerse a Argentina vale que digáis chetos pero tanto joder tío o sea hay tiempo de Jatriz vamos vamos ahí está ahí está lo han matado pipa en milito noventa y seis ya vale ¿no? acabó madre mía siete cero bueno a ver novecientos ochenta y siete puntos vale nos faltan trece para no descender bien no descender yo creo que estaba más o menos asegurado ¿no? pero bueno ahora toca cogerse Gabriel M que es otro Gabriel no sé mismo de antes otro es Gabriel números que es dos siete no sé qué bueno Gabriel M dijo que jugáramos con India o alguno parecido pero es que India no está así que vamos a los parecidos cogerse a los Emiratos que es uno de nuestros uno de nuestros clubes que más cogemos cogemos a Oman con ese triple seis vamos a hacer el seis 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 no? Jordania Jordania y Emiratos le tenemos un cariño especial desde tres veces va pilla Emiratos nada va para el caso bueno a ver el partido difícil tenemos por delante eh con el Bayern madre mía con el tonito Riverí y la bestia de de Robert mira lo que nos hemos enfrentado nos hemos ganado eh creo nos lo hemos perdido contra el Madrid casi ojo ahora voy no me jodas tío tiene que entrar de rebote eso por bocas es que no me jodas a Odulito madre mía Odulito madre mía Odulito tío pero ese bepinazo porque si no saben hacer pases que seguir regateando eso sí que saben si eso parece empatar lo puedo ver ¿no? pero preguntar ya si no empatamos antes de la primera ¿no? me digo me está llamando mango ojo madre mía todo el día aquí encerrado vámonos qué buena no sé no busques es que ahí está pelotazas no, si es que estaban cerrados ahí ya la iba a perder la grandea claro no, joder qué buena qué mala madre mía está solo está solo está solo Odulito pero llega por el balón Odulito es este pez le han puesto calvo le han cortado la melena ahí ¿no? como lo de Samson tiene su poder vale hola el chitao ese no lo pillo R2 y gol no madre mía menos mal que ha tirado al tope sí no joder madre mía menos mal a ver si no se le va no, pero ya se me va por otro lado vamos que entra bien vamos qué buena wow se me podía acercar un poco más era el empate ya tenía tiempo con acercarme mira que lo habías hecho bien que habías conseguido entrar y todo y al final la caga vamos vamos tío parecía que sí yo vería que había hecho gol a ese caete ahí mismo hombre se pone al correcto la banda se va a cansar cuando llegue mira que lo sabía que iba a pegar un pelotazo tío vale, vale quédate al medio vámonos no vale no encima te lo vueles al suelo a cabo no venga vamos esta es la nuestra pues esta vamos qué buena vamos tío, ¿por qué no lo ha dejado chutar? ¿se tenía yo el balón? nos ha pegado él el pase como sus jugadores son buenos lo hace se lo había controlado yo picándola, creo no me jodas tío quería jugar más yo estaba sufriendo pero me lo estaba pasando bien estamos igualados sino que él va por delante solo eso solo esa tontería, ¿eh? ya la ve vamos qué buena hola atrás no vamos 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 no ¿ha tirado a vaselina? ¿en serio? no me jodas bueno hostia robé como sube vale está ahí vale está ahí qué buena en tapón ojo el pase vale se duerme mucho ¿eh? y tanto ¿no fue el juego? con gol ay tío qué asco de Robén que con el redor no falla una qué buena bueno va por atrás me la quita se está haciendo un lío el solo para que los tuyos son muy buenos es que ni el empate vamos a conseguir está claro pero es que no no es que esté dominando para el equipo que lleva como meter se le va vamos que llega a los cojones no ¿y qué quieres que haga yo? pensaba que sí es así atrás no joder cómo se adelanta el puto guate y menos mal que no son muy rápidos los defensas del Bayern ¿no? madre mía ojo ahora no ahora no llega no 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 he tirado ya lo desesperado ¿no? lo voy a perder de no llegar a ponerlo en la escuadra con paro incluido madre mía venga va que sí se puede vamos que se puede vamos que se puede no 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 la pierdas ahí no recupera madre mía feo ya en ese vamos vamos a Turito tú puedes a Turito no no tío tenía que haberla pasado un puterío ahí sano y punto pero bueno se puede se puede salvo una contra así se puede ojo que te como vale no uff que parece que no llegan y de repente a veces llegan no que mal le ha puesto al de atrás vamos no tío no esperaba que pasara así es que el otro le hace caño porque sí las más tontas son las que cuelan joder ya está tenemos un portero aquí de 67 y medio me pones el de 65 ya encima mira el cambio uno de media le subes uno de media he pegado mil vueltas pero que es esto no hubieran entrado los dos goles claro ahí está es un Newell en potencia venga venga tranquilidad que suba más que tal pollo por detrás ahí 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 mira ese que huecazo tiene hostia ese que vigardo y no se mueve el cabrón pero ese es moro que venga venga no me jodas no me jodas es verdad era puterío el de arriba y punto pero era un puto golazo que asco por dios venga venga 281 una más hay que tener y ahora él llega y gol larguero no remates y hace puterío falta no pinta penalti ¿no? ¿penalti? ¿penalti de qué? pero que no ha hecho nada a ver a ver déjalo si puede el portero el portero eso es penalti y ha dejado seguir toda la jugada eso es penalti pero necesitan esos regalos contra un equipo de mierda madre mía con el Bayern sufriendo tómalo yo creo que la tiramos a nuestro gráficazo de la gente del público que parece a ese final fantasy 7 un cuadradito madre mía la play 1 ahí en la play 4 o sea igual la tirado fuera posta o sea puede ser o sea la gente no suele hacer eso pero alguno hay quiero pensar que ha sido así vamos 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 con los rebotes no nada tío ya está bueno Rubén gánale gánale menos mal que está cansado también pero no cagada me cago en la puta nada por si acaso no se pega la media vuelta venga va te puede dar tiempo el de arriba buena puta tío si hace falta no que haces que coge se frena es un normal macho es que todo porque me has dicho tu puterío entonces se me ha metido en la cabeza que retrasado eres yo yo no pensaba que se te iba a frenar el jugador hombre ni yo hacer el pase me lo han dicho tendría que haber tirado y punto macho es que no se puede si hemos tenido normal lo que ha cortado las que hemos tenido claras 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 que podrían haber caído 5 perfectamente que asco por dios que mala suerte vale bueno seguimos con 987 puntos de temporada volvemos a tener 5 equipos en lista de espera ahí por jugar pero como siempre si queréis decir pues no solo vamos apuntando y vamos jugando solo sabemos hacer dos equipos por partido o sea por partido por episodio a no ser que un episodio que es muy corto o algo y nada más que esperamos que os haya gustado y hasta la próxima adiós